Hablando de nada y no puedo ver su cara A nadie puedo verle, puedo verle la cara Es que personas ya no tienen, ya no tienen cara Ni siquiera a mí mismo, ya no puedo ver mi cara Menos amor Menos amor A nadie puedo verle, puedo verle la cara Como en el rostro, debajo del pelo, ya no tienen nada A las personas por las calles, ya no puedo ver sus caras Ni siquiera a mí mismo, ya no puedo ver ni mi propia cara Menos amor 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 ¡Gracias!